El ex duque quedó en el ojo de la tormenta, luego de haber anunciado oficialmente su ruptura de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín dejó a la vista sus sentimientos por Einoa Armentia, su compañera de trabajo que conquistó su corazón y le devolvió las ganas de amar nuevamente. Pero como era de esperar, la felicidad entre la pareja duró poco por la presión mediática y las versiones de una presunta tercera en discordia, particularmente una joven suiza de 29 años. Al igual que Iñaki Urdangarín, Ainoa también le puso punto final a su historia de amor con Manuel Ruiz, con quien estuvo en pareja durante 19 años y el padre de sus dos hijos adolescentes. Según trascendió, el marido de Armentia no tenía conocimiento del romance de su mujer con el ex duque y se enteró por los medios de comunicación. En las últimas horas, Ainoa se dejó ver con su ex marido por las calles cercanas a su domicilio. Por el bienestar de sus herederos, la expareja tomó la decisión de pasear juntos y disfrutar en familia. Según su círculo íntimo, la relación ya no tiene vuelta atrás y no existen posibilidades de una reconciliación. En esta oportunidad, la actual pareja del ex duque disfrutó de un fin de semana familiar con sus hijos quienes sufrieron demasiado por la separación. Punto. En las fotografías se puede ver a Ainoa disfrutando del partido de fútbol del más pequeño del clan, su heredero de 13 años de edad. A pesar de los rumores y del final de la relación, Ainoa y su expareja intentan demostrar que mantienen un buen vínculo únicamente por sus herederos. Los matrimonios están rotos y la relación de Iñaki y Ainoa es seria, aseguraba una fuente cercana a la pareja del momento. Por si esto fuera poco, Ainoa Armentia y su ex marido se trasladaron a la casa familiar donde convivieron los últimos años en pareja. A diferencia de la infanta Cristina e Iñaki y Urdangarín, ellos se mantienen juntos y priorizan a sus hijos, a pesar de la separación.